¿Ven a irme a parte de Ghosts por ningún lado? Bueno, vamos, vamos, no fue más. ¡Oh Dios mío! ¡Me ha asesinado! ¡Oh Dios mío! Eh, defensa pues, no sé si... Si quieres jugar a Barissa, o si quieres jugar... ¿Senyatana, Cocoa? ¿O Merciana? Eh, te puedo apostar plata que van a jugar a Ghosts, así que vamos a traer a Reinhardt primero. Joder, bien, jugáte la gana, Cocoa, así que dime tú, ¿Merciana o Senyatana? No, si, igual yo juego a Ana, así que... Ey Orfen, ¿qué vas tú? Ok, Rob, ¿Merciana o Senyatana? Eh... Eh... Eh, quiero ir a Hansito. Dale. Ahí tenemos combo. Combo Dragon. Ahí está, mira, ahí está, yo dije que... ¿Cómo se llama? Que Luis estaba en el stream, ahí está. ¿Qué pasó? Me atache. Luis manda un emote ahí en el stream, ¿no? Ah, ya lo oí, jajaja. Que se matan en el stream, jajaja. Él lo manda undercob, eh. ¿Cómo ven? Pues yo te dije que me iba a ir a ver tu stream, ¿está, güey? Eso es supero, tío. Tienes que buscar guantes, bro, para ver mi Senyata durante 3 horas. ¿Cuántas horas llevamos yo? A ver, tira. Llevas 2 horas viendo mi throw, bro. Más, ya daba un poco de esto en el oncológico, por tu culpa. Llevas 2 horas viendo, más, ya me jugaba bien. Esa no es mala, esa no es mala. Bueno, ya dice que no te toques gilete. Oye, a los que están escuchando fue un excelente que esta vaina. Te van a cáncer visual y de todo tipo de cáncer. No se pasen de la puta puerta, no se pasen de la puta puerta que se quedan allá. Oye, chicos, chicos. No se pasen de la puta puerta de madera. No se pasen de la puta puerta que te quedan ahí, viejo. Wtf Anda. Ctp. Me voy a moly. Ya estás a full charge, ¿o? . Estos 30. ¿Qué suces? Veo, hay una Weed up. Van, van a entrar, van a entrar. Van a entrar, van a entrar. Vaja la pinga Orpen. Están las tijitas, están las tijitos. Ven a morir, ven a morir. Hicieron la del Bobo, loco. Eish, ahí Orpen, esa pared es la Weed. Ya hayan insertado muerto, weed. Apenas vean el teleporter, amiguitos. 3 se teleporta como 3 veces ahí en ese final, intentaron, intentaron Ey, pero... Están tomando esto premedito y otros se practican como 2 semanas Bueno pues, eso de quién es culpa Es que maté a esa Widow Vale, sal ya, se muere Orfe Por favor matala Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ya no pueden... Yo voy a matar a esa Widow A la derecha Vivo San, vivo ahí San Ya, ya Van por main o van a usar teleport de nuevo? Yo creo que van a usar teleport Ahí está, ya tienen el teleport de nuevo Van por la derecha Vamos para allá 시작 No, no, está aquí a la derecha Está aquí la derecha collet Derecha, derecha ¿Dónde está la Widow? Wizent Ahí es here catch Los pinga me ovieron No tenias결es así en frente de ellos Nice shields Tenias Nagas en frente de ellos Ben Ya me mato la Widow Estoy aquí, estoy haciendo pastalla ¡Ven a curarme! ¡Ven, ven, ven! ¿Están anti-heals? Res, por favor, maten a los res No he sido heals No muerto No, 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 no Me mataron La Widow, cuidado con la Widow Cuidado con la Widow, Chase Lana está low, Lana está low Está la arena ahí un rato ¿Cuántas? La Widow Está low, la Widow Yo no sabía que este man juega a Widow Hey Chase, si fuera la noticia hoy Me tenía un run tan veces para matarme Y no hizo nada No, pero no sabía que este man juega a Widow Con una sorpresa hoy en Toria Vienen por acá Están a la derecha Están a la derecha Me dormí Morí Al punto, al punto, al punto, por favor Al punto, al punto Cuidado Qué locura Me ha morido Acurre Juan Paso 1 Qué cáncer es asimetra Yo no sé, necesitamos matar Lo estamos matando Tengo ulti cuando llegue Si aguantas Jace, tira 10 puntos Por fin es tu momento Y me entra dormido Eso pasa Jacell, mata a la Jacell Esos bugs es el Lucio Esa es el Lo hubiera matado a todos y los sacaste del ulti Faltó todo Uno, no había damage Dos, Jace Por favor, desde el fin de semana te lo estoy diciendo Ey, espera que ellos vengan Hacia ti Estas yéndote a buscar a los manes allá 6 vs 1 Cuando los manes están flanqueando Espera que ellos estén en el punto Te tiras y peleas con Ernesto y nosotros O sea, pero no te vayas allá a esperarlos en la puerta del lobo En la boca del lobo Sino que, ey, espérate Espera al equipo Entonces Eh, damage Sang No sé si Tracer te va a servir aquí Eh, prefiero que trates de spamear dragones O rompe los escudos con Soliel Este, Orphan No sé por qué va a jugar a Genji No puedo jugar a Genji Si Ve Hanzo ¿Desde cuándo? Si, voy a Hanzo Hay que, hay, estos manes hay que rolearlo Rit Ey Sang, ¿te querés disparar? ¿Sang? ¿Sang? Yo creo que lo voy a matar primero Primero adelante Pero, ese man Yo no sé Ese Widow Lo único que está haciendo era disparar a los tanques Porque es que yo A Koa no la mató A mi nunca A Koa no la mató Si, exacto Y a este man no la mató Así que Este man le estaba disparando a Chase Así que Ese miedo de la Widow No sé por qué Porque No, no Me refiero que si tienen Widow Olvídate La vas a matar Si, la vas a matar No, vamos a matar Esto y atrás Rob, dale me calmo Si si tranquilo Me los para el Sek Melow Atrapa atrapa No hay wounds No tenemos damage A mi da mág Shush Marco Sale de que no tienes bobble, sale de que no tienes bobble, no tiene nada bueno La huido otra river izquierda La huido dormida, la huido dormida Voy a matar Bobble en 4, bobble en 4 Buena, buena, buena Oye que bobble mas rico No te puse bobble, porque una no se me metio enfrente Estas a ti, chay Voy a resialo Buenas tardes No, tienen briga ahi No, Belazaria esta demasiado cargado Yo tambien estoy bien cargado, pero... No se que paso ahi, chay, estas jugando impaciente Y Orphan, tambien estas impacientando mucho Estos males tienen grab ya, seguris Mancha, voy a dar el chater Esta jugando solo alla, Orphan, solo Tengo dragón, tengo dragón Aguanta, aguanta que salga esa mina Me pusieron a WoW Dale, dale, dale Dale Esta dormido Y el dragón Pues no tengo grab forma, esperate El combo no es contigo Tengo dragón Y el dragón Ya, se murio el Gacer Tengo dragón Para el punto Para el punto Para el punto Para el punto muchacho Te mató la Widow Está marcado en Malá No, 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 no Que queda, no, que queda guardito Que queda guardito, que queda guardito Que queda guardito Vamos a capturar Vamos a aprovechar para capturar Esta guerra en alada un rato Ya, ya la tiene vol A la paciencia chay Te estas impacientando bastante Vamos por arriba de la derecha por favor Sí, sí, sí. Nosotros estamos jugando, ellos no tienen graba. Están jugando todos aquí, están jugando todos aquí, así que esto maneja. Alguna verga tenga que ir. Dale pochea, dale, dale, dale. Vamos. El que tenga más vista. El chile se agrabe por acá. Ya la tienen en wall. Está cool, está cool, está cool. Ellos solitos se la cagaron. El jazer está solo abajo. No, ey, ya echen para atrás nada más, maten a jazer. Si, ya echen para abajo. Pero está bien porque ellos pudieron habernos matado a todos. Ya, vamos, para esta manata. Vámonos por main porque tenemos walk. Tenemos walk y tenemos shatter. Vámonos por main. Me mató la we. Vivo orfan que está picando. No puede revivir. Ah, sí. Vámonos por main. ¿Quién falta? Estamos todos, estamos todos. Aló, aló. Vamos por main, vamos por main. Tira tu walk. Arriba. Arriba. Uno para atrás. Ah, cauchido. Ay. No bussen ultis. No bussen ultis. No bussen ultis. No bussen ultis. Regresen, pierdan, mueran de una vez. Rápido. Carguen ultis nada más. Carguen ultis nada más. Y mueran. El dragón strike está lista. Mi ultimato está en charge. Mi ultimo está en charge. Para el siguiente, tenemos... Ya, yo tengo mi... Mi pos ahí de cerrar. Podemos aguantar al... Aguantar al... Aguantar al Grazo Dragon. Ya ganamos con eso. Eh, no, no, no. Usa el Dragon Pasonía y vamos a tirar al de... ¿El de Sank? ¿El de Sank? Sí, sí Espérenme que me morí, voy para allá Pero tienes que buscar un flanco ustedes dos Arriba, por favor, por arriba No voy a ir con un Sank, pues Sank, pues vamos por atrás a la izquierda Por acá, por acá, por acá Uno, dos, tres, entra Dale Chase, charliga Mata a Chase La diva atrás, la diva atrás Me pusieron... Está cool, está cool, está cool ¡No pelees Chase! ¿Te tiraste Chase? ¿Por qué te tiraste? Aguanta, está perdida Hey Chase, paciencia por favor man Espera que tenemos todo Ten información Echa para atrás San, echa para atrás Ya Vamos para atrás para nosotros Eh, pero es que... No sé para qué se tiró Chase para el punto, tío Tenía que quedar ahí Aguanta, vamos por aquí, voy a esperar para entrar Ven, volvimos a esperar para entrar Rode, nos hiciste un P2 Orphan Vamos, vamos, Cocoa, Chase y yo por aquí Gastar un wall acá Gastar un wall acá Gastar un wall acá Dale, 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 dale Sube, entra con todo San Entra con todo Merga Vivo que se charguean por la espalda Vamos para la diva, no vamos para la diva Mátalo que está solo aquí, ve Patea Ayuda, ayuda, ayuda Bien Tengo, tengo vaina Estoy con Brigitte Se murió Brigitte Punto, punto, punto Punto, punto Separada Separada La Mei está aquí Aguanta está arriba Aguanta está arriba Venga, güeya Mira ese grave Recuerda, recién tengo chance La madre de los payeros Estamos up, 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 estamos up La Mei se tiene que morir, la Mei se tiene que morir No, el wall La Mei está super low La Mei se tiene que morir, ese es un trabajo No veo, no la veo, no la veo Ya se murió Buena, 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 buena Se murió también Se gana, se gana, se gana, se gana, Orphan Ay, no Mato Correja Viaja, güey, va atrás, Orphan Olvídalo, regresa de nuevo Aguanta, aguanta Ya saben que se cambia esa parte, que le están dando calor, no está haciendo nada Stan, Stan, tú juegas a Saria, ¿no? Sí Dale, juega a Saria Mi ultimate is charging Ya en bomba Mi ultimate is charging ¿Qué te va a poner tu burro? Widow, Widow Widow Widowmaker are here Got it Ready for duty Damage, Emplified Just like A ver, ¿qué vamos a hacer? Cheyza, espérate que voy por ahí Vete con ellos, vete con ellos Un vale el chill, un vale el chill, un vale el chill Como se va a ir Sassel Fine, gracias a cel Dale, espera va Dale Dale Espera a que se le vaya Espera a que se le vaya Espera a que se le vaya Espera en esa vena Vamos funcionando ya Ey, juega vivo Buena, buena Ya hay que entrar ahora Vamos Espera, espera Pero acaban de decir que vamos a entrar ahora, ¿hasta cuándo van a esperar? Que se acaba el puto round Tú eres el que tienes que decir Bueno pues La D.Va esta distraída conmigo Reija, 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 Reija Hay que matar la Brigitte Vamos para el punto pues Mira D.Va y Widow estan conmigo Y les dije que D.Va es una vez conmigo La Widow está dormida, fuck Lo saludaron Hay que hacerlo Hay que hacerlo Chuleta Ojo Coco esta haciendo la de Ronaldinho Y esta haciendo Ey Foto Super Meio arriba Brilgita One Brilgita One Madra Madra Ey Tiene que despertarse Frank Mira, mira quien nos ganó Ay puta madre, por que hice esto? No ¿Qué pasó? No me salí Más común que lo saco Invita a estos manes también Más común que lo saco? Más común que lo saco? Más común que lo saco? Vaya la verga Tranquilo, tranquilo Tranquilo porque en los torneos yo también he jugado la guiado No ¿Qué más vos ¿Nepal? ¿Que es el peor? ¿O King Rowe que es el mejor? Nepal No Nepal Si envía Ralf es mi culpa No, 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 no Es culpa de todos Aquí, aquí hay algo Un biche Bien obvio que está pasando Y se llama Número uno estamos practicando Número dos Andamos como el huevo Aquí Nosotros no tenemos desde ayer de estar jugando Eh Hay Hay alguien que está jugando muy inseguro O sea, estamos jugando muy inseguro No estamos haciendo picks No estamos haciendo nada con la información que conseguimos Esas cosas hay que hacerlas Porfe, digo, perdón, Sang Vamos a... Vete Vete Saria de nuevo Y trabaja con Chase Vamos a ver como nos va así A lo mejor podemos Como... ¿Quieren que vaya otro Miller o...? No sé Si quieres yo puedo jugar Saria Yo creo que podemos jugar O sea, tú... Tú... Tú eres el core de pie del equipo Y te vas a quedar sin mi pie Porque quiero jugar Saria Este... Estamos ahí no así Estamos ahí no... Ah, pero con la Ana Vamos a ver La Ana no tiene que funcionar Tenemos que buscarle una manera de que la Ana no funcione Somos un equipo que tiene talento, Fred Ya lo dije Y... Hoy descubrí que Orphan No es solamente utilidad Que se quede callado Que por lo menos puede planear las vainas Y tiene planes que le salen bien Así que... Vamos a... Son cosas que vamos descubriendo jugando juntos, Fred Este... Pero sacanos el dedo Y... Desemputense los que están emputados Porque es un Scream Y está bien 3... Connection ongoing Ya... Ya... Mira... No di que... Tratase vainas con el equipo No... 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 Orphan... Te estás ya tú muy solo Estás jugando muy solo también Sí... ¿Por dónde va? Ok... Mira la... La composición de ellos Estás jugando doble Estás jugando doble Estás jugando doble Estás jugando doble Así que no me... Ni... Ni se te ocurra Vamos al punto Vamos al punto Vamos al punto Si jueguen el punto, exacto Ellos no están jugando el punto Jueguen ustedes el punto Un fan replay то una infre mía Ah guío para atrás conmigo Therei, Therei. Therei searching Me quedé sin heals Va atrás, punto,ensive Ah miあと Vejo, cambiarte la bala No vas a hacer nada Con esa composición que habido Eso no puedo hacer nada 7 smack In este much Tengo mi ulti me gusta el ap다 Buenas, buenísima, buenísima Vamos a pusharnos, vamos a pusharnos. No se porque estamos jugando a salir a fin aquí, pero vale. Hay que buscarles, sacarles la distancia. Dormido Roadhog. Mátense, mátense. Chomade. Ay, mala. Vamos a cambiar. Prefería ir hasta Winston aquí, pita. Si quiere meter Winston, me voy a ir. Eh, perdimos, no tenemos tanque, no tenemos tanque. Echen para atrás, echen para atrás. Tranquilo, tranquilo. A mi se me va bien, Diego. Vuelva serviendo. Un ulti. Ok, ¿quién está conmigo? Dale, flanqueen, flanqueen. Dale, la cuenta entre uno. No, Roadhog, está aquí solo. Trae, 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 trae. ¿A dónde lo tiró? Al punto, man. Está como el huevo. Despierten, caiga. No, 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 no. No, 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 no. Necesito heal, por favor. Ya se murieron con el volante. Orizahawk. Muchachos, por favor, cámbiense a Orizahawk. Ajá, por favor. Orizahawk, vamos con Lucio, quítate la Mercy. Sí. Deja con Focke, con Focke. Ok, tengo... Tengo Nano. Para... Dale, dale, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a pusharnos, vamos a pusharnos, pusharnos, pusharnos. Bien, bien, bien. Está dormido, está dormido. Buenísima, buenísima. Pushamos, pushamos, pushamos. Dale, 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 dale. Vengan atrás. Al punto, al punto, al punto, al punto. ¡El punto! ¡Tú mismo, apa! ¡El punto! ¡Tu mismo! No, 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 no. No, 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 no. No lo vas a hacer. Lo siento, lo siento, ese dragón fue malísimo. Dios mío, Dios mío. ¿Qué fue eso? Uy, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, Orpain. Para atrás, Orpain. Para atrás Chase. Vamos a hacer lo mismo. Nosotros jugamos en la parte de la derecha. Vivo. Vivo, atrás tuyo, Orpain. Se está pillando durísimo. No, no tengo enlito, Bob. ¡Pues puta! Tiro a Aromastia, Bob. Hay que Stalear, hay que Stalear, hay que Stalear. ¡Eh, Stalear! Ya, no, ya, ya perdemos. No, no tengo enlito. Entendido. Ya, peli, Dami. No hubieran guardado el Push para tratar de... ...puesetear, y sacarlo del mapa... ...tenía que haber tocado, Bob. No, pero eso no tiene nada que decir. Si hubieras tocado antes, inclusive. Imagínate, lo hubieras atirado de acá todo el mapa. ¿Tu viste a donde yo venía? Sí, pero, o sea, llegaste, eh. Pero lo único que te dije es que no hubieras usado el push. El push no te hubiera hecho llegar antes, pero bueno. ¿Quién nos podemos cambiar a la... a la... a la Zarya, por favor? A la Z, aquí Zarya, nadie sigue. Eh... 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 Juega Mercy. ¿Yo? ¿O Koa? Bien. Está tan cool porque necesitamos el anti, yo. No me gusta esto y que que Jayzer me está ganando, viejo. En serio, está foco, foco. No, a mí tampoco. ¿Por dónde vamos? Sí. Sí, güey. Es Kimi, viejo. Rob, ¿me voy contigo? Sí, claro. Sí, claro. La sobrevoteza. Están haciendole daño al chileo. Están, está... Ah, we load. Están, está a la derecha. Tienen todos los que están atrás de Jayzer Tan One. Vamos, mañana, vamos, papá. Jayzer Tan One. Man, no puedo creerlo. Jayzer Tan One. Tienen dos snipes para la derecha que sería bueno que lo fueran a matar. No van. 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 Mejor dame el que pide San el Rope. No hombre, ¿por qué? Sí, porque Sansan no está poniendo bien los bóbulos a este man y por eso es que este man está muriendo. Déjame, estás multeado. Hey Chase, necesito que hable Chase. Que digas que vas a hacer... Me diga que los que están flankeando a la derecha tienen dos snipers que nos están dando calor. Tienen que decir también los ults o en qué momento ellos van a tener. Ya tengo mi chantero listo. Estos van a tener en Blades y seguro tienen Graft también. Sí, sí, ya tienen el Graft ahí. Dale, ve pushando, ve pushando, ve pushando. Dale, que te voy a trasplir. Ya fue. ¿Por qué han gastado en todos los bóbulos? No se me ha olvidado. Ah, f***. Dale, dale, dame reja a mí y ponte Saria. Dale. Son. Ya, ya. Mucho beta. No se me ha quitado. Get ready. Robin Hooda de Jusemi. Uhhh. Voy a tocar. Ahora voy a tocar. Me sigue a tocar. Dale dale, está muy contento, está muy contento. ¿En serio? Bueno ¿En serio? En serio, papá En serio Eso se llama 4 meses practicando y nosotros 4 meses sin el Sena No fueron 4 meses, fueron 2 semanas Aquí alguien tiene el dedo bien metido ¿Y quién es? No se va a decir nada, cada uno sabe que hizo mano A ver acá Porque es lo que está clarito Y hay que hablarlo porque entonces no se va a mejorar Y no lo estoy diciendo Y que... Cabrera? No te cortaste No para que nadie se esté cabreando ni nada de eso Sino para que mejoren Ahorita mismo es un tema de que ellos abrieron espacio Gracias por el screen Muchas gracias Apreciado Si quieren saber algo de algún hueco en las composiciones Pueden preguntarnos y les decimos... Nosotros estamos claritos de que... No se preocupe Cuídense bastante y hasta la próxima Gracias Gracias Han mejorado el cubuco Felicidades Vale, vale, gracias El tema acá... Vamos para Patacom eSport Discord Patacom Vamos para... Vamos para... Claro ¿Ya están todos? Falta razón Falta razón Falta razón Falta razón No, él no importa Mira Como es que uno es... Falta razón Aquí está claro... ¿Están todos?